Willy debajo del mar, bonito El balón lo tiene Puyipa, combina bonito Juan en Mercedes maneja la pelota Información financiera Moreno En la salida de agua San Francisco de Macorís Moreno Financiera Moreno, la pelota la maneja Puyipa solito, Fayer Canasto Grande, balón para Polo Salvador Reales versus Villarriba, gracias a Pollo embarazado En la salida de agua San Francisco de Macorís Kilómetro 3, Polo Salvador la saca con Wagner Quedó solito Fayer Canasto Grande, da arriba la pelota La maneja Villarriba Con Puyita por la parte derecha Agradeciendo la presencia de Arsenio Vázquez Empresario De nuestro país Representante de las bancas De las empresas de gas Arsenio corta la pelota, Puyita la tierra y combina Con la parte derecha está atrás el pase Imposible para Roncalis de Reynoso Damos la bienvenida a Baker López que acaba de llegar A dirigir los reales Y agradecemos la presencia De Arsenio Vázquez De Arsenio Vázquez Empresario de nuestro país Apoyando Polo Salvador Largo se quedó corto El rebote Puyita lo maneja Hasta el suelo La pelota corresponde A Reales Laboratorio Clínico Analizar Nagua César y César Comercial Diciendo presente En la 27 de febrero Polo Salvador tiene la pelota La defensa arriba De Robert El rebote lo tiene Villa Riva Richard lo maneja Combina con Robert La corta arriba Robert otra vez La tiene Richard Robert ahora Penetró La levanta Falla el rebote para la polla Tiene A Juan Santo arriba Lo burla Al fondo Con Willy Castillo Falla la popolita El rebote lo tiene Robert consigue la jugada Información que te la presenta Ingenio Monción Apoyando El baloncesto Ingenio Monción Empresario de nuestro pueblo Negro Petán Y siendo presente En este encuentro En este intercambio Pelota para Villa Riva La tiene Richard Largo ahora de Juan Santo Se quedó corto El rebote lo tiene Juanito detrás de su hombre En la defensa El paso de película Con Luigi Perdió la pelota El balón corresponde A Villa Riva Hasta abajo Sonido de espalda Falla la popolita En Manuel Juanito Pierde la pelota Y ahí consigue la falta Y ahí consigue la falta Villa Riva Versus Reales En el saque Willy Con la polla La tiene Polo Salvador La pierde La recupera Polla la tiene La jugada cantada Finaliza Gracias a Pollo Embarazado En la carretera Anagua San Francisco De Macorís Kilómetro 3 Antero Guzmán Diciendo presente Autorepuesto Pepe En la salida Anagua San Francisco De Macorís Autorepuesto Pepe Felipe Esteves Financiera Moreno Parra Apoyando Este encuentro Deportivo Salomón García Diputado Apoyando Este encuentro